Hola que tal mi gente, aqui estamos con un nuevo video, espero que el video te vaya a gustar Son las 5 y media de la mañana, recién levantandome, por esto tengo esta cara Asi que espero que vaya a disfrutar el video, yo coloque mi cuenta de facebook Les dije a ustedes, a muchos de ustedes, que iba a entrar a un colegio con un limite de reacciones Y limite de comentarios, resulta y pasa que esos comentarios y esas reacciones llegaron Y hay una sorpresa, y es que los que no saben, el video del dia de hoy vamos a entrar a un colegio Haceremos pasar como estudiantes aqui en Colombia, en la jornada de la mañana Hay dos jornadas, tarde y mañana, asi que decidí entrar por la mañana, porque en la tarde estoy un poco ocupado Asi que esto es, recordando mi ultimo dia de clases, o mi ultimo dia de colegio Entrando un dia mas, a un salon de clases, asi que espero que te vaya a gustar Disfrutalo y, aqui vamos Hablando a lo serio, ya tenemos todo listo, el bolso, los cuadernos, el lapicero, ya estoy bien cambiado Ahora vamos a ver, cuando nos va a ir, ya vamos, ya tengo, a ver, si ya mi mamá tambien me guardo la merienda tambien Asi que, vamos a irnos ya para, el colegio, jaja, aqui vamos Bueno gente, ya estoy dentro del colegio, mucho maduro, no pude grabar la entrada, porque estuvo muy complicado Salir de la casa, y pasar un perrito en la calle, es que esta muy peligroso Pero ya estamos dentro del colegio, vamos a ver este mismo país, vamos a ver si logramos entrar a un salón ahora Ya estamos dentro del colegio, asi que, esto es algo peligroso La entrada es todo un poquito complicada, porque hay un profesor ahí, asi que vamos a ver Tengo que aclarar aqui, que realmente estuvo un poco complicado entrar a la fila, pero logre entrar Bueno amigos, tengo que aclarar algo, y es que cuando salí de la fila se me complicó un poco grabar Porque me llevaron a coordinación y me preguntaron porque no aparecía matriculado Yo he hecho una historia muy larga y la coordinadora me permitió entrar a clases Ya yo logré entrar al colegio, ya me ubicaron en el 11-1 Voy a tratar de cambiar de salón porque no conozco a nadie ahí, tengo una amiga ahí en 11-3 Voy a meterme ahorita en el salón de 11-3 a ver que logro hacer allá adentro Y ya estuve en el salón, ahorita les trato de mostrar, por allá están Por allá están la gente, entonces ahorita voy a meterme en el salón de 11-3 Y a tratar de comentarle a alguien para ver que logro hacer Así que estoy en recargo ahora, ahorita atrevemos de merendar el colegio Ahorita me hicieron un seque de acá Un seque de un profesor, vamos a ver que logro Entonces, mi gente ya logramos entrar al colegio, ya estamos acá Ahorita vamos a ver si me logran presentar, voy a grabar la presentación Oiga, no estuvo tan difícil, tuve que hacer un momento ahí en coordinación para poder entrar al salón Ahorita voy para el salón de 11-3 a ver cómo me va Vamos a ver qué puedo poner, a ver, a ver, a ver Vamos aquí, allá Eduardo, a ver, Eduardo, a ver, Eduardo, ah, Eduardo con C Arzuaga, sí, Arzuaga Arzuaga, creo que sí, Estrada, Estrada Bueno, espera, espera, está Uff, el mejor horario de clase que he podido ver Qué hermoso es mi letra, aparte Gente de que estoy en casa después, un día después de que entro al colegio Manuel Germán Coyo, aquí en Colombia, Valle de Parra, la ciudad de Valle de Parra A ese colegio me hice pasar por estudiante, fue una experiencia muy chévere Adentro del salón, pues, una jornada mañana, yo quería entrar en una jornada tarde, pero no se pudo Ustedes se dieron cuenta todo lo que pasé, fue muy complicado grabar realmente, pero bueno Les cumplí con el reto, ahí tienen el video, espero que les haya gustado Mi nombre, la hermosa letra que puse Y sin más decir, espero que te haya gustado el video, dale like, comparte el video Y da un comentario positivo ahí abajo en los comentarios Espero que te haya gustado el video y compártelo Muchas gracias Quack Quack